Lente Regional, noticias y opinión. Nosotros en sinergia institucional con la alcaldía municipal intervenimos unos tramos de alcantarillado en la ciudad de Florencia, específicamente en el barrio Juan 23, dos calles, una del gimnasio americano y una de la subida allá a salir a Puente López y la otra en el barrio Pablo VI allá en la calle tercera. Por el lado donde es la casa del gobernador asesinado y pues lógicamente esta intervención del alcantarillado pues tocaba que hacer pues la recuperación de la calle con respecto a la pavimentación. Hubo algunas protestas en el Juan 23, estuve presente en el consejo municipal, quedamos comprometidos a que interveníamos esa vía y efectivamente en sinergia con la alcaldía municipal me prestaron la maquinaria, algún personal, me prestaron la motoniveladora, el vibro, la retro. Nosotros con la retro y colocamos el asfalto y el personal especializado que tenemos también para reparcheo y logramos en un tiempo récord prácticamente de 10 días pavimentar estas tres calles. En Pablo VI ya hicimos la conformación y el día de hoy estamos haciendo ya la parte de aplicarle el asfalto y terminar estas obras. Es importante manifestarle a la comunidad de Florencia, a ustedes los medios de comunicación, que la empresa de servicios de Florencia en sinergia institucional con la alcaldía municipal estamos adelantando varias actividades direccionadas a hacer reparcheos, a que las obras que intervenga CERVAP, pues de una vez sean también pavimentadas a fin de que pues resarzamos y lógicamente algo muy importante, las calles que ha intervenido CERVAP es porque el alcantarillado ha cumplido su vida útil y esto para nosotros como para la alcaldía municipal y como para la ciudad de Florencia y todos los usuarios, pues es bien importante dado que genera digamos una responsabilidad que ya que somos los prestadores del servicio y segundo también porque cumplimos nuestro objeto social el cual es pues también dejar las vías bien arregladas tal como nos lo exige la normatividad. Según el gerente de la empresa CERVAP, tanto en la reposición del alcantarillado como en los trabajos de pavimentación se están utilizando los mejores materiales para garantizar obras que tengan durabilidad y beneficio para las comunidades. Claro que sí, nosotros estamos dando las reposiciones o haciendo las reposiciones con la mejor tubería y con el mejor producto, es tubería PVC que tiene una vida útil mínimo de 50 años, es tubería de lo mejor que hay en el mercado de tubería de alcantarillado. También José David Garzón manifestó que la empresa está adelantando el cronograma para intervenir diferentes puntos de la ciudad donde el alcantarillado ha cumplido su vida útil. No solamente tenemos el cronograma sino que tenemos el inventario de todas las solicitudes que nos ha realizado la comunidad y en estos momentos con nuestros ingenieros y con el personal operativo estamos haciendo la programación de reposición del año 2022 a fin de que la ciudad donde hay colmatación de los alcantarillados pues tenga la reposición con los mejores productos del mercado en materia de alcantarillado. Otro de los anuncios que hizo el gerente de CERBAF es que la empresa de manera articulada con otras entidades está trabajando para no afectar obras de infraestructura que realice la alcaldía de Florencia al momento de intervenir vías para reposición de alcantarillado o acueducto. Nosotros antes de intervenir una vía hacemos una mesa de trabajo con la Secretaría de Obras Públicas, con Planeación, con Alcanos, con las empresas que tienen que ver con respecto a la rotura de vías porque desde ningún punto de vista es permitido que nosotros que en sinergia con la alcaldía vayamos a intervenir una vía y al otro día vayamos a romperla. Eso no se puede permitir, tal como ustedes tienen conocimiento se venía haciendo, pero en estos momentos hacemos mesa de trabajo antes de intervenir cualquier vía en la ciudad. Durante lo que resta del año 2022, la empresa CERBAF tiene previsto intervenir otras vías donde se ha realizado el trabajo de reposición de alcantarillado. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. En Borjar tenemos maquinaria de última tecnología. Esta es nuestra cortadora eléctrica, con la cual podemos realizar cortes de calibre 30 galvanizada hasta calibre 16. Y en HR calibre 2.5 hasta calibre media. En esta empresa nos caracterizamos por nuestra exactitud en las medidas. Si requieren nuestro servicio, llámanos ya, por HAT, dobladora y cortadora.